Estamos muy emocionados por esta ceremonia que hoy marca el inicio de los trabajos para la construcción del segundo puente ferroviario internacional que cruzará el río Bravo desde Laredo, Texas hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es una obra muy relevante para nosotros porque nos permitirá tener un corredor más seguro y fluido para agilizar el tránsito de trenes en este punto fronterizo, respondiendo a la demanda que llegará a la región del T-MEC. El puente traerá sin duda desarrollo y dinamismo económico a ambas ciudades, tanto a Laredo como a Nuevo Laredo. Se convertirán en la primera frontera del país con dos puentes ferroviarios internacionales, la única que lo tendrá. Para este puente, más de 350 metros de longitud, se pretende una importante inversión, ya mencionaban 100 millones de dólares, y será cubierto en su totalidad por Kansas City Southern. Esperamos que esté listo para 2024, y en finales de 2024 aquí estaremos para empezar esa inauguración de nuestro segundo. Seguiremos trabajando arduamente para servir a la industria mexicana, así como a la capacidad comercial y económica de este gran bloque comercial que es Norteamérica. Hacemos un paso al frente para que Nuevo Laredo y Laredo, Texas, se consoliden como líderes en comercio exterior, no solo en nuestras naciones, sino en América Latina. El inicio de la construcción de este nuevo puente ferroviario internacional, marca el inicio de una nueva era de progreso, y reitera que nuestra frontera es pieza clave para la relación binacional entre México y Estados Unidos.